Hola, me llamo Armando Fernández Aramburu Vázquez, soy informático y soy responsable del área de informática de la Escuela Superior de Extralería de Sevilla. Imparto la asignatura de Tecnología de la Información en primero y en segundo, y como experiencia puedo decir que llevo 33 años en el mundo de la enseñanza, de los cuales 27 se lo he dedicado a la Escuela Superior de Extralería de Sevilla. Por otro lado, soy gerente de una empresa de consultoría informática de Meneo Servicio.